Somos parte de la generación del Bicentenario que imaginamos que a través de una nueva decisión estratégica de crecimiento vamos a profundizar el camino que Néstor y Cristina iniciaron. Y ustedes aplaudían cuando vieron la foto de Néstor, el rostro de Néstor y el rostro de Cristina. El norte argentino hace 10 años era otra cosa, el norte argentino estaba olvidada desde el acta de reparación histórica del norte argentino, podemos decir con orgullo y podemos soñar y afirmar que el futuro de la patria está en el norte grande, porque hubo una decisión de Néstor Kirchner y una ejecución de política de Cristina Fernández de Kirchner. Somos parte de una generación que queremos recrear el sueño argentino y el sueño argentino es progreso, el sueño argentino es trabajo, el sueño argentino es crecer y esto no se hace con dirigentes que solo y solo hacen diagnósticos de la Argentina y lo peor, diagnósticos llenos de pesimismo con mensaje apocalíptico. No, la critican a la Presidenta porque defiende la posición frente a los fondos buitres. Tengamos cuidado, no vaya a ser cosa que se enoje el juez Griesa. Miren, para los argentinos que tenemos un sentimiento de patria, lo único que no podemos permitir que se enojen es nuestro pueblo, lo único que no podemos hacer es que el hambre, la desocupación, la desesperanza vuelva a transitar la Argentina por dirigentes que se ponen de rodillas, por dirigentes que gobiernan para los medios de comunicación, no para la agenda de nuestro pueblo. La Presidenta no va a hipotecar el futuro, por eso tenemos futuro, porque tenemos la certeza que hemos gobernado para los intereses del pueblo, en los medios de comunicación masivo está la agenda que le interesa a la ciudad puerto, en el corazón de la Argentina está el destino de progreso y de desarrollo de nuestra patria. Por eso venimos a Santiago del Estero, venimos a decirles que queremos un futuro para todos, que no nos importan discutir candidatura, nos importa discutir patria, que queremos un modelo de sociedad hecho por los argentinos.